Continuamos en el bloque internacional de TVO Noticias y vamos a saludar y agradecer la gentileza que tiene siempre de estar en contacto con nosotros, nuestro corresponsal en Europa, puntualmente en la ciudad de Roma, Italia, estamos en contacto con Marcelo D'Aloicio para charlar un poquito de lo que está ocurriendo en el viejo continente y traer, por supuesto, toda la información de primera mano de lo que tenemos que saber para estar al tanto de lo que ocurre en gran parte del mundo. Marcelo, un placer saludarte, la red de TVO Argentina, orgullosa de contar con tu presencia y poder conocer un poquito, bueno, qué es lo que está ocurriendo por allá. ¿Qué tal, Javier? Un placer enorme, cordiales saludos para todos ustedes y mi profundo agradecimiento por esta oportunidad personal más que profesional, yo diría, de sentirme en contacto con esta verdadera familia de profesionales. ¿Cómo andamos? Un placer enorme y, por supuesto, ávidos por conocer toda la información. El primero de los temas que, por supuesto, preocupan y mucho es lo que ocurrió en la isla de Córcega, la isla francesa de Córcega, porque, bueno, ha sido catalogado como una catástrofe natural lo que ha ocurrido. Lamentablemente, el saldo son personas fallecidas. Contanos un poquito, por favor, qué está ocurriendo por allá. Con mucho gusto, Javier. Estimados amigos, acá estamos haciendo referencia, en definitiva, a la noticia del día, a esta hora de la jornada por acá en el viejo continente. Porque tenemos situaciones adversas desde el punto de vista meteorológico, estimado Javier. Algunos países están padeciendo una ola de calor con temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Tenemos sequías porque no llueve desde hace muchísimas semanas. Y tenemos también estas lluvias torrenciales, estas típicas tormentas del verano, ¿no es cierto? Igual hacía referencia a la isla mediterránea de Córcega. Allí han muerto cinco personas, entre ellas una niña de 13 años que le cayó sobre la cabeza un árbol mientras estaba dentro de una casilla rodante con su familia en un camping, pasando un periodo de descanso, ¿no? Esta mañana fue a visitar ese lugar de las desgracias el ministro del Interior del gobierno de Manuel Macron, el cual se ha comprometido en declarar la catástrofe natural. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno va a poner sobre la mesa, Javier, una cierta cantidad de millones de euros de indemnización, por ejemplo, para las empresas que lo han perdido todo. Porque nos encontrábamos de frente en las últimas horas del día de ayer, sinceramente, a imágenes dantescas. Voladuras de techo, vientos que soplaban a una velocidad de más de 200 kilómetros horarios, ¿no? Claro, los colegas periodistas le consultaron al ministro del Interior si era posible, digamos, lanzar una alerta para que esta gente se pudieran poner a salvo. Y dijo que era imposible prever un viento de esta magnitud porque comenzó a soplar en pocos minutos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mensaje que se puede lanzar desde Europa? Con estas sequías, con estas tormentas, con la falta de lluvia, para todo lo gusto. Que el cambio climático es una triste realidad. Lo estamos padeciendo nosotros, y fíjense en ustedes, estamos en agosto, pleno verano, pero esta ola de calor, ya lo estamos teniendo desde la primavera nuestra. O sea, estas olas de calor, Javier, comienzan a llegar mucho antes respecto a lo que ocurría tiempo atrás. Un ejemplo concreto. En el Reino Unido han tenido temperaturas superiores a los 40 grados, cuando ustedes saben mejor que yo, que allí siempre llueve y siempre hay un clima templado. La gente no sabía dónde meterse, dado que las familias, las familias británicas no poseen aire acondicionado porque nunca lo necesitaron. Fíjense en ustedes si no hay que hablar de cambio climático todos los días, en definitiva, ¿no? Marcelo, ¿qué anticipa el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la zona afectada por las tormentas? Bueno, digamos que la situación continuará siendo bastante riesgosa. Hay alerta naranja en varios sectores de Francia y de Europa, evidentemente. Porque, por ejemplo, recién yo le comentaba de las tormentas en Francia, acá en Italia no nos quedamos cortos. Hay una región que ustedes conocen muy bien, que es la Toscana. En el centro de la península, cuya capital es Florencia, ¿no? La ciudad capital de la arte mundial. Allí han muerto dos personas por la misma tormenta, por la caída de granizo, efectivamente. En Venecia, el viento huracanado que ha soplado ha dañado el campanario de la Basílica de San Marco, de esta hermosa basílica de estilo gótico que se encuentra justo de frente a la plaza homónima. O sea, las condiciones son realmente muy preocupantes en gran parte de Europa. Lluvias torrenciales, tormenta, viento huracanado. En Francia, en Italia y sequía, con una ola de incendio impresionante en España. Hay una, por ejemplo, hay un incendio que se ha desatado, digamos, en la provincia de Castellón el jueves pasado. Hoy es viernes y, fíjense, ustedes todavía no lo pueden controlar. Y aquí también en Italia, en el sur de Italia, hemos tenido incendio en la isla de Pantelería, no es cierto, cerca de Sicilia. Y lo peor de todo es que el intendente local, Javier, cree que ese incendio ha sido doloso, intencional, porque se desataron dos fuegos, contextualmente, con una enorme cantidad de kilómetros de distancia el uno respecto al otro. Sin palabras. Increíble, realmente. Marcelio, voy a pasar de esta región de Europa directamente hacia Alemania, porque se conoció en las últimas horas también que el gobierno va a ayudar con subsidios a empresas que más consumen energía eléctrica. ¿En qué contexto se da esta decisión que se ha tomado? En el contexto de la actual guerra en Ucrania, porque ustedes saben a la perfección, estimado Javier, estimados amigos, que este conflicto en Europa oriental ha provocado un aumento considerable de la energía eléctrica y del gas natural, de las fuentes energéticas, ¿no es cierto?, de estos recursos naturales. Y Alemania está muy comprometida. Y no es un país cualquiera, porque ustedes saben muy bien que estamos hablando de la locomotora de la economía europea, Javier. Y lamentablemente Angela Merkel, cuando estuvo en el poder como canciller alemana, ha, digamos, apostado siempre por el gas ruso. Primero, por las buenas relaciones que ella mantenía con Vladimir Putin. Jamás nadie se hubiera esperado que Putin hubiera invadido un país soberano como Ucrania. Nadie. Absolutamente, a pesar que hay muchos analistas que decían que sí, que podía ser. No, nadie. Ni siquiera Angela Merkel, nadie por el estilo. Y por el otro lado, porque el gas ruso siempre fue mucho más barato respecto a otros proveedores, ¿no? Bueno, Alemania depende casi del 100% del gas de Rusia. Y ahora tienen que apostar nuevamente al carbón. Y están gastando las empresas, sobre todo, muchísima energía eléctrica. Y por eso el gobierno quiere ayudarlas para garantizar los puestos de trabajo. Porque hay muchas empresas que están por cerrar porque no pueden hacer frente a los gastos, ¿no? Pero fíjense en ustedes, Javier, y me gustaría compartir con ustedes, digamos, esta lectura. ¿Cómo ha cambiado el modo de comportarse de la Unión Europea? Porque ustedes saben muy bien que antes, antes de la guerra, y antes de la pandemia del coronavirus, porque no hay que olvidarse que estábamos todavía en pandemia, vos no podías usar los fondos públicos, Javier, o sea, los recursos fruto del pago de los impuestos por parte de los ciudadanos, para salvar una empresa privada por más que hubiera estado al grado de deuda. Y por más que, digamos, te diera una enorme cantidad de puestos de trabajo. El Estado no podía salvar empresas privadas. Ahora, con esta guerra en Ucrania y con el aumento, digamos, de la energía eléctrica, la Comisión Europea esta mañana aprobó un plan del canciller alemán George de unos 27.500 millones de euros para ayudar a las empresas que gastan una cierta cantidad de energía eléctrica, ¿no? Bueno, tenía que tomar cartas sobre el asunto porque se ponía de relieve que se podían haber corrido riesgo de perder 300.000 puestos de trabajo en Alemania por culpa de la guerra a pocas cuadras de distancia, ¿no es cierto? Increíble, realmente lo que está ocurriendo en torno a este tema, que sin duda debe haber un seguimiento a nivel mundial, porque gran parte de los países dependen justo y exclusivamente de la provisión de Rusia, ¿no? Y entonces, claramente, será un dato a tener en cuenta de cara a que no se ven soluciones muy próximas a este problema que, bueno, realmente afecta y tiene que ver también con la producción que abastece a gran parte del mercado europeo. Lo último, y agradeciendo nuevamente este ratito, Marcelio, otro de los temas de la jornada, sin duda, es lo que está ocurriendo en Londres con el transporte, con las medidas de fuerza de trabajadores. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? No se puede circular con facilidad en el centro de esta ciudad de capital británica por distintas huelgas. Están de paro, digamos, los trabajadores del subte, y ustedes saben mejor que yo cómo se usa este sistema de transporte urbano de pasajero en la capital londinense. Los subtes británicos son los más famosos. Están de paro los trabajadores de los colectivos, ¿no es cierto? Estamos hablando de estos famosos colectivos rojos de dos pisos, característicos de Londres. Y están de paro desde el jueves pasado, en cambio, 45.000 trabajadores ferroviarios. ¿Qué piden todos los gremios, Javier? Y no les quito más tiempo y me quedo a disposición de ustedes. Aumento salarial y que no haya despido. Por ejemplo, los trabajadores ferroviarios están en contra de la clausura de 600 boleterías de las estaciones en cada rincón del país, ¿no? Pero para que no salgan a la calle a manifestarse y a parar, a hacer huelga. Les comento un dato y no le quito más tiempo. Se supo que la inflación interanual en el Reino Unido, país que no hace más parte de la Unión Europea después del Brexit, en julio la inflación interanual ha sido del 10%. Creen que puede llegar al 13%. No quiero hacer comparaciones con la inflación de otros países que conocemos muy bien, ¿no? Porque ciertas cifras que se manejan acá en Europa, en otros países, son cifras mensuales, para que nos podamos entender, Javier. Pero es mucho, es poco, podrán preguntarse nuestros amigos televidentes. El Reino Unido jamás había tenido una inflación tan alta desde febrero del año 1982. Subrayo, febrero 1982. Hoy, Boris Johnson, líder conservador, tiene los gremios en la calle. Lo mismo que le pasaba a Margaret Thatcher en el 82. Le vino al pelo para ella la guerra de Malvinas. No sé si me explico, ¿no? ¿Cierto? Para calmar las aguas en su país. Marcelio, un placer enorme. Muy agradecidos por este contacto. Y, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca con tu palabra. Palabra autorizada desde la gran familia de Tebeo. Ya sos parte y, por supuesto, eso nos pone muy contentos a todos. Y vamos a estar siguiendo muy, muy de cerca todo lo que está ocurriendo por allá. Un placer enorme. Un lindo fin de semana. Y nos volvemos a reencontrar el inicio de la próxima semana. Igualmente de mi parte, Javier. Gracias de corazón por esta oportunidad. Buen fin de semana. Y cuando ustedes dispongan, aquí estaremos.